¿Te gustaría agilizar la producción de tu panadería o pizzería? Con la divisora de masa ATD36 lo puedes lograr. Este equipo te permite realizar en cuestión de segundos cortes precisos de forma automática. Sin duda te ayudará a ahorrar tiempo y te permitirá tener una producción más grande. Como puedes observar, tiene un tamaño compacto que se puede ajustar a cualquier espacio de tu cocina o lugar de trabajo. En la parte superior tenemos el panel de control que tiene el botón de encendido y apagado, el botón para accionarlo y en los extremos tenemos dos luces piloto que nos indican que el equipo está encendido y listo para operar. También tenemos el molde divisor que tiene cuchillas de acero inoxidable con una capacidad de 36 cortes por proceso. Dos bandejas de acero inoxidable para una mayor eficiencia en el proceso. Una tabla que será de gran ayuda ya que nos indica la cantidad de masa que debemos colocar en la bandeja según el peso que deseamos obtener por cada pieza. Por ejemplo, si queremos piezas de 40 gramos necesitamos colocar 1440 gramos en la bandeja y también posee cuatro ruedas que permiten moverlo fácilmente a cualquier lugar donde lo necesites. Su funcionamiento es muy sencillo. Primero colocamos nuestra bandeja, ya con la masa pesada y colocada uniformemente. Ahora procedemos a encenderlo y accionamos. Como ves, realiza el proceso en cuestión de segundos. Un dato muy importante de mencionar es que posee un sistema de seguridad que no permite el funcionamiento del equipo si la bandeja no está bien colocada. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de este equipo puedes dejarla aquí abajo en los comentarios y nosotros con gusto la resolveremos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y recuerda que también nos puedes visitar en cualquiera de nuestras tres sucursales ubicadas en San Salvador, San Miguel y Chalatenango.